El Ministerio de Salud confirma la presencia de la variante Omicron en Ecuador. Querida audiencia, bienvenidos al reportaje sabatino de la U en Línea, con la información más importante de la semana. La noche del pasado martes 14 de diciembre, la Ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó el primer caso de la variante Omicron en Ecuador. La autoridad confirmó que se trata de un ingeniero de 48 años que a mediados de noviembre viajó a Sudáfrica como parte de una delegación de agrocalidad. El 10 de diciembre, en su retorno al país, el infectado había presentado dos pruebas PCR negativas de COVID-19 y además ya había realizado el esquema de vacunación completo. Sin embargo, en el vuelo Panamá-Quito, el paciente presentó síntomas. Garzón además indicó que al arribo del ingeniero y sus dos acompañantes de la delegación ya se tenía planificado que guardaran aislamiento preventivo obligatorio de 15 días por su presencia en Sudáfrica. Se tenía ya planificado por parte del Ministerio de Salud Pública que apenas lleguen, entraban a aislamiento preventivo obligatorio. En el vuelo de regreso de Panamá-Quito, el paciente empieza a tener síntomas, fiebre, malestar general. Apenas llega al país, el Ministerio de Salud Pública le hace una prueba. Hace pocos minutos nos dieron la secuenciación genómica y dio positivo para Omicron. La ministra informó que el paciente se encontraba estable y no presentaba complicaciones. El paciente se encuentra estable, no tiene complicaciones, tiene síntomas leves, ha permanecido en el hotel. Sus dos acompañantes, las dos personas que viajaban con él, siguen también en aislamiento. Ellos son negativos. Sin embargo, hemos desplegado ya cercos epidemiológicos de sus contactos. Un total de 150 personas del último vuelo del pasajero en la ruta Ciudad de Panamá-Quito se mantienen en el cerco epidemiológico. Asimismo, sus dos acompañantes siguen en aislamiento. Hasta el día de ayer, viernes 17 de diciembre, se confirmó un segundo caso de la variante. Esta vez se dio un guayaquil y no tiene relación con el primer contagio detectado en la capital de la República. El funcionario Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, reiteró. Queremos comentarles que gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al trabajo que estamos realizando en cada una de las zonas, hemos podido detectar una nueva variante Omicron en la provincia de Guayas. Estamos ya trabajando con nuestros equipos de vigilancia para hacer los cercos epidemiológicos dentro de la provincia de Guayas. Hay que recalcar que este caso no tiene relación con el caso de Quito que llegó hace algunos días al Ecuador y que este caso fue o esta persona se contagió en la ciudad de Guayaquil en un evento social. Se trata de una mujer de 48 años y por el momento se descarta un contagio comunitario. Asimismo, la paciente tenía el esquema completo de vacunas contra el coronavirus. Hasta el momento se encuentra en cuarentena, estable y su sintomología es leve. Un total de 13 personas del segundo contagio están en el cerco epidemiológico. Además, señaló que no hay saturación del sistema sanitario, pero agregó que con la variante de Omicron, al ser mucho más contagiosa, se podrá poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud por una repentina subida. Pidió que se mantenga las normas de bioseguridad y que la ciudadanía vaya a recibir su esquema de vacunación. A pesar de que esta variante ha sido confirmado en el país, las autoridades no preveían tomar nuevas medidas a las ya anunciadas con la de limitar aforos y prohibir eventos en espacios públicos. Tanto la ministra de Salud como el subsecretario manifestaron a la ciudadanía que acudan a los puntos de inmunización a recibir las dosis de vacunas disponibles. Este fin de semana se realizará una nueva jornada masiva de inmunización llamada Vacunatón con más de 500 puntos. Informó para ustedes Pamela Berino, la U en línea.